Manuela Cañadas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien, aquí con Fresquito y en el coche. Bueno, verás que hoy hemos cambiado de fondo. Yo porque, pues en fin, como ya tenemos una edad, Manuela, el cambio de tiempo en Madrid nos ha cogido y nos ha pegado el golpazo que los socialcomunistas no son capaces de pegarnos, porque a los socialcomunistas les aguantamos bien. Pero claro, la madre naturaleza a veces nos obliga a quedarnos en casa. Y tú estás también en incinerancia porque estás convertida en toda una estrella mediática, porque además hay que cuidarte para que no te marchites. Te han llevado en un programa de la televisión balear para el que colaboras con periodicidad semanal, para denunciar allí los abusos de... La única televisión y radio que nos queda aquí independiente, que no tienen subvencionada ni comprada este gobierno de extrema izquierda, comunistas y nacionalistas. Canal 4. Canal 4, pues me gusta recuperar a veces las grabaciones y ver cómo les atizas a estos socialcomunistas, nazi o analistas de Francina Armengol. Bueno, oye, ¿cómo es la última hora del Colegio de la Salle? Ayer explicábamos un poco el asunto con Sergi Fidalgo y no había tenido oportunidad de charlar contigo en la retaguardia y periodista digital de todo lo que está pasando en este colegio, donde, por resumir, por si alguno de nuestros espectadores no se ha creado, han echado a 30 alumnos a la puñetera calle por sacar una bandera de España. Además, es que luego hablan de los fascistas, cuando aquí el fascista del siglo XXI son los de extrema izquierda y lo demuestran cada día, que te voy a pedir permiso para darle todo mi apoyo y solidaridad a esta diputada de Vox, Patricia Rueda, por haber intentado ser silenciada ayer en el Congreso, pero, claro, han topado con las mujeres de Vox que no nos van a silenciar jamás en la vida. Así que desde aquí le quiero dar todo el apoyo porque están haciendo un asalto a todas las instituciones, incluida a la única palabra que tenemos los ciudadanos a través de los que votamos, que es en el Congreso. Una puñetera vergüenza, hablando claro. Y volviendo al tema de la Salle, pues fíjate que estos chicos piden permiso al colegio para dar apoyo a la selección española de fútbol y poner una bandera, se les concede el permiso, ya les sale urticaria a todos los profesores independentistas y empiezan a quejarse y llega tres o cuatro días después la profesora de catalán y dice que no da clase si no quitan la bandera. Entonces, estos chicos evidentemente se niegan a quitarla y creo que son 35 los que han expulsado. Aquí hay, vamos, viendo el apoyo que recibe la profesora independentista de todos los enemigos de nuestra nación, o sea, de todos los enemigos de nuestro país, que son PSOE, desde la extrema izquierda del PSOE, los comunistas de Podemos y los nacionalistas de aquí, de MES, que son lo mismo que la CUP en Cataluña, ya te dice quién es el que tiene la razón, los alumnos. Luego, hablan de las supuestas amenazas que ha recibido la profesora. Tú y yo sabemos, Eurico, que estos son muy fáciles de mandarse las balas, de hacer un show, he ido a un restaurante y no me han querido hablar en catalán y hacer tanto mimas para pasar por víctimas cuando son los verdugos. Mira, por ley estos chicos podrían tener izada la bandera y ondeando todos los días en el colegio porque la ley les ampara. Aquí nos hemos tenido que tragar a la bandera que no es la española, ni siquiera es la bandera de Baleares, que es la estelada, la señera, todo esto nos lo hemos tragado y aquí todos calladitos, sin decir nada. Nos hemos tenido que tragar toda la basura de lacitos amarillos y de mensajes a Puigdemont y a todos los jugados y a todos los golpistas y aquí todo el mundo tragando con todo esto. Y ahora resulta que los que no defienden a las menores tuteladas que han sido abusadas, violadas por pederastas y proxenetas, en la Fiscalía ahora resulta que piden porque unos chicos menores han puesto una bandera de España que la Fiscalía tome cartaz en el asunto. No tienen vergüenza, Eurico. Y esto es el fascismo del siglo XXI que nos hemos de tragar. Y tenemos un gobierno que, además de pactar con golpistas, con secesionistas y con filoetarras, pues se comporta, como tú mismo dices, con modos y maneras auténticamente dictatoriales y auténticamente totalitarios. Efectivamente, ayer Rodríguez de Celis, en sede parlamentaria, le quita la palabra a Patricia Rueda. O sea, estos tíos ya no es que copen los tres poderes del Estado, es que directamente nos van a señalar y nos van a poner, pues no lo sé, como a los judíos en la República de Weimar en 1933, nos van a poner la estrella de David a los que somos antisocialistas, anticomunistas y somos patriotas porque vemos que están tirando por el sufrimiento. Son la nueva Inquisición. Esto es la nueva Inquisición. Así de claro. Estos quieren una dictadura de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, es que es así, la doble vara de medir, el doble discurso, la doble moral. Yo, de verdad, no sé, entiendo que en algún momento los españoles se tendrán que levantar. O sea, que ya no se puede estar más tiempo sentados en el sofá quejándose en redes y tendrán que salir a la calle y decir basta ya. Pues no lo sé. De momento, si tenemos episodios recientes que no podemos mencionar en YouTube porque nos pega el golpazo enseguida, lo único que hemos visto es que nos tuvieron encerrados dos meses y medio de forma ilegal y todavía aquí los paisanos salían como focas a las ocho de la tarde a aplaudirlos. Aplaudir, decían que los sanitarios, decía el figura, aplaudir a los sanitarios. Mentira. Lo que querían era que saliéramos encima a aplaudirles a ellos, cosa la que yo y sé que tú también y sé que muchísimos millones de patriotas nos negaron. Pero esta es la gentuza que nos gobierna. Esta mañana, hace unas horas, escuchábamos en sede parlamentaria al figura defender a su ministro del Interior que mintió porque sí hubo muertos, ya lo sabemos, gracias a la comisión del Congreso y a las imágenes que nos habían ocultado y que al final han tenido que hicar la rodilla y enseñarlas. En sede parlamentaria sabemos que hubo muertos en territorio español. Entraremos a valorar, cuando toque, el fenómeno de la inmigración ilegal que lo hacemos aquí todos los días. Pero ahora lo sustancial es que el ministro mintió y este tipo no puede estar ni un minuto más en su cargo. Pero es que, fíjate que tenemos, yo lo digo cada vez que puedo, más de 80 motivos para haber tenido una dimisión o un cese inmediato obligado de cada ministro, de cada persona que trabaja en este gobierno y aquí no ha dimitido ni el tato. O sea, solamente aquí en Baleares, cuando estábamos todos confinados con una dictadura sanitaria que ni siquiera había un experto sanitario avalándola, que todos se lo inventaron, como los expertos sanitarios de Sánchez, que eran Epi y Blas y vamos, y Espinete, pues lo mismo. Y aquí la presidenta se le encontró borracha en un local al que obligaron a tener abierto que resulta que luego se desapareció el expediente. O sea, tú fíjate, todos encerrados, tarados, porque yo creo que hemos salido tarados todos de esta pandemia por estas medidas tan estrictas y la tía emborrachándose en un local con los coleguitas. ¿Ha dimitido? No. Se pone a dar lecciones desde el Parlamento de aquí de las Islas Baleares y a insultar cada vez que puede a la oposición o mentir o manipular y es una vergüenza. O sea, aquí no ha dimitido nadie. ¿Ha dimitido Irene Montero por soltar a pederastas y a violadores de las cárceles? No. ¿Han dimitido por comprar mascarillas a más alto precio del que se podía vender? No. ¿Han dimitido porque el Comité de Expertos era falso y se lo inventaron? No. No han dimitido por nada. Este gobierno es el que luego la oposición exige dimisiones inmediatas. Que tú y yo lo hemos dicho mil veces aquí las 25 manifestaciones por el perro sacrificado por Ébola que montaron y aquí nosotros estamos callados cuando tenemos más de 80 motivos para pedirles dimisiones. por el perro por el Excalibur aquel año 2014 el perro aquel de las narices al que el dios de los perros tenga en su gloria o donde lo tenga y querían triturar a Mariano Rajoy esta mugre esta casa. Por subir impuestos y por subir la luz que ellos han subido un 400% o sea ellos han hecho todo lo que la oposición criticaban cuatriplicado y aquí no dimite nadie. Esto es una dictadura de verdad de mucho cuidado y el silencio cómplice de todos los subvencionados incluyendo los medios de comunicación y todos los políticos que están viendo que este tío es un psicópata que está al mando de este avión que nos lleva a estrellarnos a todos algún día tendrán que ser juzgados. Y de toda esta caspa y de toda esta gentuza de periodistas y periodistas y periodistes apesebrados del régimen gente que no tiene otro oficio ni otro beneficio algunos nos ganamos la vida con varias cosas estos mierdas si no les llamaran a las tertulias oficiales pues serían eso más mierdas de los que son y estarían en su casa comiendo mierda y no voy a dar nombres porque los he dado en muchas ocasiones tú tienes la suerte ahora en unos minutos de que vas a entrar en el plató de una televisión me dices que es la única que queda independiente dale como decía Arfonso Guerra ¿te acuerdas? Dale caña Manuela Dale caña Muy bien un abrazo fuerte Manuela cuídate mucho y hasta dentro de unos días un besote Cristina Seguí muy buenas tardes amiga y bienvenida a la retaguardia que nunca había tenido el placer de poder invitarte a este nuestro programa periodista digital ¿cómo estás amiga? Pues encantada y ya ves que en la retaguardia no estoy porque yo creo que ni tú ni lo de la retaguardia yo creo que es veramente un calificativo que no que no nos define demasiado porque estamos siempre en primera línea estamos siempre en primera línea a por ellos sí, sí, sí a por ellos porque somos más y somos mejores y somos mucho más duros que ellos que todo ese como dice siempre últimamente estoy teniendo la costumbre de citar a mi buen amigo Pedro Pedrosa que le envío un abrazo un consultor político venezolano fenomenal a todo ese zurdaje mugroso y a todo ese totalitarismo que estamos sufriendo he invitado a Cristina a seguir a charlar un rato para todos vosotros porque está sufriendo un auténtico calvario en las últimas semanas en los últimos meses a cuenta de una demanda que le metió el ex ministro aquel tipo tan honorable llamaba que se llamaba José Luis Ábalos ¿cómo ha sido esta historia Cristina? bueno esta historia comienza cuando ni siquiera me entero porque al parecer este sujeto que me interpuso dos denuncias por la vía civil creo que la segunda también es por la vía civil pero no estoy segura porque todavía no hay fecha de juicio ni nada de nada en la que además está involucrado periodista digital porque también denuncia periodista digital pues comienza cuando este tipo empieza a buscar mi domicilio y a enviarme denuncias sin ton ni son a la par que lo hace curiosamente la aerolínea chavista plusulta rescatada por el mismo ministro de fomento a la par que empiezan a llegarme querellas de Mónica Oltra a la par que me llega también un acto de conciliación previo a querella del ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias bueno yo creo que en total son alrededor de un millón y pico de lo que piden ¿no? Querellas absolutamente querellas y denuncias absolutamente frívolas están absolutamente encaminadas a que ni tú ni yo ni ninguna persona que quiera ejercer una crítica fundamentada en noticias publicadas y en hechos que ya se han comprobado pues podamos hacerlo ¿no? porque uno de los requisitos o una de las cosas a las que me condena la juez en primera instancia es a no volver a referirme al ministro de fomento es decir yo no puedo hacer alusión a esa noticia publicada por el medio The Objective en la que según fuentes del Partido Socialista pues este señor destroza una habitación en Paradores y cito literalmente con restos de todo ¿restos de qué? restos químicos restos biológicos es decir este señor que yo yo soy valenciana yo soy valenciana yo sé perfectamente qué vida tiene este señor perfectamente la vida que tiene este individuo perfectamente como lo sabe mucha gente en Madrid también pero claro luego aquí hay otro debate abierto ¿no? que es un ministro en el ejercicio de sus funciones como ministro no puede ser llamado engendro o mamador de la política o tipo moralmente tarado o barrilete y eso son cosas que bueno que lo que hacen es acabar finalizar con el debate en Twitter que es realmente el objetivo de esta gente ¿no? lanzar un aviso a navegantes el que nadie pueda ejercer ningún tipo de crítica incluso de descalificativos o insultos hacia este tipo y hacia otros del gobierno y que porque es un medio que fundamentalmente no controlan ¿no? otros se alquilan otros se compran directamente y con publicidad institucional pero no controlan Twitter ¿no? y toca controlarlo yo te puedo decir que he tenido una vista previa con el abogado de este señor y el día del juicio con el interrogatorio de parte de este señor en el que básicamente esta gente aportaba tweets que yo había puesto 24 horas antes de esa vista ¿no? o sea que hay gente pagada con dinero público que está siguiendo todo el tiempo a críticos ¿no? lo sabemos muy bien tú y yo y unos cuantos periodistas valientes e independientes de este país que hay gente pagada yo directamente les voy a llamar basura porque son basura son gentuzas son tíos que están en calzoncillos porque son unos perfectos inútiles sin oficio ni beneficio que algunos les dan una propina de 200 euros al mes y tú lo sabes Cristina 200 euros porque además se malvenden porque son son escorias son lupe social y se dedican las 24 horas de su día mientras entre copa y copa alguno decía el otro día cuenta de algo que me afectaba personalmente jajaja y que un tío en calzoncillos o en pijama en su casa haya podido grabar no sé qué y se haya hecho viral claro el payaso como será un don nadie o es un don nadie pues ha sido viral una grabación suya durante 24 o 36 horas y decía el tipo a los dos de la mañana me voy a poner otra copa o sea esta gentuza ni siquiera necesita tener gabinetes o tener agencias que las hay para que graben no tienen escoria que simplemente pues como con los perros cuando les pasas la mano por el lomo y le dices muy bien cachorrito venga te doy otro otro hueso se dedican a perseguir a Cristina Seguillo se dedican a perseguir a Eurico Capano cual que sea que asco de parte de la sociedad no de toda pero que asco pues si lo que pasa es que fíjate que yo incluso siempre he estado por encima de eso es decir yo siempre he admitido que haya gente que bueno que haga la guerra por su cuenta por un bocadillo de chope o por sentido de pertenencia o por 10.000 euros al mes me da lo mismo lo que es más preocupante es llegar a un juicio y que el juez titular de ese juzgado que además te ha hecho la vista previa con el que has tenido la vista previa sea cambiado por una juez que es la juez que en este caso sentencia entonces yo me consta que el juez no está jubilado me consta que el juez no está jubilado el fiscal tenía otras cosas que hacer o no se encontraba bien bueno sí igual tenía un trancazo como tú pero con un trancazo entiendo que se va a un juicio entiendo que si uno está resfriado pues va a juicio uno tiene gripe como yo pues nada pues hago el programa desde casa pero claro con tal de que estos de que estos asquerosos mugremitas no me callen ni a mí ni a ti ni a nadie pero entonces ¿sabes qué pasa? que si esto ya afecta a órganos de primera instancia a juzgados de primera instancia que no estamos hablando de un TSJ que no estamos hablando de un tribunal supremo ni de un tribunal constitucional ni del consejo del poder judicial sino de un juzgado de primera instancia pues ya tenemos un problema y no lo digo solo por esto porque yo estoy segura segura y estoy muy tranquila en ese sentido de que se van a saber cosas durante los próximos días entonces quizá esos que están tan contentos y que están exigiendo su jolgorio por redes sociales pues que dentro de unos días no estén tan contentos ¿no? es decir cuidado porque hay veces que uno cree que tiene el mando de la detonación en la mano y resulta que no está en su mano ¿no? entonces vamos a ver qué pasa con eso vamos a ver qué pasa durante estos días y mientras tanto yo estoy dispuesta a llegar hasta donde haga falta para defender mi derecho a la libertad de expresión por cierto el derecho a la libertad de expresión se defiende cuando una mujer o cuando cualquier persona cualquier periodista llama barrilete o llama engendro o mamador de la política o un ministro no solamente cuando uno canta que va a poner bombas para asesinar a guardias civiles ¿no? es decir aquí hay que recordar que a mí no se me condena por mentir en ningún momento esa sentencia dice eso la sentencia dice que se me condena por insultar ¿qué es un insulto para un juez? ¿cuál es el baremo cuál es la barrera moral de un juez o de un fiscal para decidir si llamar engendro o mamador de la política a un ministro es delito cuando es un insulto no sé sobre todo hablando de un tipo que ha llamado fascista al 50% de la población un tipo que ha hablado de la alerta antifascista como Pablo Iglesias un tipo que dijo que te podías encontrar a un ex en cada esquina cuando caminabas por Madrid de la presidenta actual de la Comunidad de Madrid un tipo que llamó autista a Mariano Rajoy en referencia y en alusión un tipo que dijo que le iban ¿cómo era? que le iban a cortar la cabellera a los policías municipales de Madrid que eran unos que no tenían lo que había que tener y que una tipeja una tipa como la tal maestre creo que era maestre ¿no? pues que con cinco más a caballo en plan Amazonas pues podían cortarles a estos la cabellera que por cierto eso está abierto se pueden quemar retratos o fotos con el retrato de su majestad el rey y no pasa nada es libertad de expresión puede llegar como Tegui que estuvo unos cuantos años en la cárcel como todo el mundo sabe y puede decir lo que le salga de los que el estado español es un estado fascista y no sé qué pero cuidado cuidado te lo digo yo que lo sea pero que nadie llame terrorista o Tegui en un medio de difusión público por supuesto por supuesto aunque sea un terrorista condenado exactamente igual la tenemos igual la tenemos entonces se nos está quedando Cristina Segui un estado de derecho pues de mierda bueno mira a partir de ahora cualquier periodista o cualquier usuario de una red social ya sea de izquierdas o sea de derechas como llame engendro o magador de la política a yo que sé a Casado o a no sé o a Feijó o a cualquier persona a la que odio a Eduardo Inda o o a ti pues puede ser denunciado por derecho al honor y bueno y desde luego se ha abierto la veda ¿no? Por eso quieren controlar no comprar quieren controlar a los jueces y como y como tú me decías antes no sé qué tiene el poder que ¡guau! fascina ¿no? Señor ministro estamos tanto tanto llenarse la boca con Franco pero si esto es mucho peor señor ministro quiere usted siente si usted ponga se la ¿eh? señor ministro el despliegue el despliegue aquel día en el juzgado fue como si fueran los premios la entrega a los premios Goya aquel aparece con los dos guardaespaldas con un dispositivo policial en la puerta llega allí y entra soltando una perorata sobre sus ataques de la ultraderecha que yo me había cargado su matrimonio bueno en fin yo creo que su exmujer sabe perfectamente que su matrimonio no me lo he cargado yo precisamente daba ganas daba ganas de decirle voy a recurrir al chiste coño José Luis o como te llames tú no has venido aquí a cazar que yo me he cargado tu matrimonio las ganas que tú tienes a lo mejor bueno escucha llegó a decir que o sea a mí me condenan por 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 insultar a este señor cuando una de las cosas que yo había hecho en un tuit era que se había comprado un doctorado en Perú en Chimbote en la universidad de Chimbote pagando 8.000 euros utilizando su fundación FIA DELSO que ha recibido 5 millones de euros yo invito a todos los que nos estén viendo que busquen Ábalos FIA DELSO Chimbote Perú doctorado y que vean que son noticias publicadas de hace creo que 4 años es decir nada de eso tú te das cuenta tú te das cuenta que todos estos todos estos pajaritos se montan una fundación no voy a aburrir a los espectadores si quieres se lo cuento y traemos aquí una veleda y hablamos un poco de las estructuras fiscales de las fundaciones todos se montan una fundación porque se da desde luego yo no tengo nunca he tenido tanta vista el negocio de las fundaciones es fascinante pero solo solo si militas en el lado correcto no creo que si tú y yo nos abrimos una fundación lleguemos a grandes cosas ahora le dan guerra algunos sinvergüenzas le dan guerra a Macarena Olona porque le ha dado un formato de fundación a lo que es su nueva su nueva apuesta para estar con los españoles que es fundación igual de ciberamericana porque ha montado una fundación y tal y se va no sé dónde y la monta no sé dónde pero si no conozco un solo socialista que en el mundo haya sido que supongo que es con dinero legítimo que no monte una fundación pero vamos bueno pero si las críticas a Aruna por montar esa fundación no vienen precisamente de la izquierda es decir las críticas de esa fundación cuando legítimamente y oye yo estaba muy de acuerdo con las iniciativas de Denaes eran una fundación o la fundación previa a la fundación de Vox ¿no? la mayoría de las opciones políticas nacen de fundaciones y de plataformas y de opciones perfectamente legítimas es decir no entiendo el problema ¿qué pasa? que Macarena Aruna se tiene que encerrar no sé en su casa y dedicarse a abordar y es un absurdo yo como como disenso digo disiento de esas críticas que se le hacen a Aruna pues por lo menos por dos millones de razones ¿no? que podría explicitar pero que no voy a hacer pero solo lo siento en la conversación pero bueno lo que quiero decir es que estos socialistas esta esta mugremita esta mug les gusta a ellos mucho esto de las fundaciones me parece que es un rollo más como capitalista Cristina ¿no? y mira voy a meterme ahora cuando terminemos esta charla me voy a meter en esa reseña que me has dado le voy a googlear al figura esta es otra figura también a ver ¿qué pasa? ¿cuál es el siguiente paso Cristina? el siguiente paso es la apelación la apelación la apelación hasta donde haya que llegar es decir yo por supuesto sigo creyendo en la justicia si no no acudiría a ella cada vez que tengo que hacerlo la justicia está siendo perfectamente diligente aunque haya costado mucho y aunque ciertas personas en TSJ entre ellos Gabriela Bravo ¿no? la mujer o la novia del presidente de la diente valenciana a intentar evitarlo pues yo creo que el caso de Oltra está siendo depurado perfectamente por un juez súper capaz que no es precisamente de derechas tengo entendido pero que está siendo absolutamente diligente yo creo que hay jueces que son competentes y estoy convencida de que un juez competente va a entender con todo lo publicado que una persona tenga derecho a llamar barrilete o engendro de la política o hacer referencia a la vida libidinosa y en que se carga se gasta y voy a decirlo supuestamente para no crearos problemas a vosotros con este medio en que supuestamente se gasta el dinero este señor para poderlo comentar y para poderle denominar así es decir este señor no puede ser que esté fuera del debate público cuando además lo de menos es el tema de la prostitución está publicado que este señor cambió 11 veces mintió 11 veces sobre el asunto del delci-gate porque determinados policías han sido premiados con ascensos y con envíos a embajadas por las que cobran pues 10.000 11.000 12.000 euros al mes es decir el asunto coldo colocado también la mujer de coldo la ex-mujer de ábalos también para que no se nos pierda el respetable me parece que era su chofer o su guardaespaldas sí efectivamente que conoció en alguno de estos lugares va a haber que yo siempre digo bueno no tengo edad sí edad sí para todo pero va a haber no sé que tomarse volver a salir al asfalto como cuando teníamos algún año menos y no sé tomarse una copa de vez en cuando porque por las noches pues se hacen amistades muy no sé que luego en el tiempo pueden resultar muy fructíferas yo es que nunca he hecho una amistad en un lugar parecido y mis amigos son gente normal con vidas absolutamente ojo me parece muy bien ir a este tipo de locales o lo que quieras cuidado que se lo pague de su bolsillo efectivamente o por lo menos no seas tan imprudente como para denunciar cuando tienes este tipo de vida y tu propio partido te ha depurado vamos a decir depurado por llevar ese tipo de vida o cuando tus propias parejas lo han hecho por esa razón efectivamente y que sepas una cosa en este momento este programa está siendo visualizado seguro por esa persona encargada de vigilar mis redes sociales y las vuestras también le enviamos un abrazo porque a mí como me ha puesto la Diana también pues nada pues le enviamos un abrazo hemos sido los perfectos Cristina seguido todo lo que hemos dicho ¿verdad? yo creo que sí hemos cepillado nos hemos cepillado bien los dientes antes de antes de entrar aquí y vamos con una patena con una patena yo creo yo creo que hemos sido pluscuam perfectos pero yo también pensaba que había sido pluscuam perfecta cuando había llamado Barrilete a un señor que precisamente no es un fideo ni es un no sé espeso pluma del boxeo ni nada parecido ¿no? yo que sé Cristina seguí que cuídate mucho amiga y a seguir en la pelea contra esta izquierda mugrosa contra este zurdaje mugroso aquí vamos a seguir hasta que nos quede un último un último aliento cuídate mucho amiga igualmente un abrazo un abrazo Cristina chau 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 chau